...culo al aire. Y miren, la foto es de lo más explícita mostrando el glúteo derecho de un matador de toros mientras remata una chicolina. Eso me han dicho, que yo no tengo ni idea de toros. Debe ser una chicolina de verdad. Hemos preguntado a los madrileños si les gusta este cartel. Aún no ha arrancado San Isidro y ya hay polémica encima de la mesa. El cartel dice, no dejes a la tauromaquia con el culo al aire. Y se le ve un cachete de culo al torero. Eso no. ¿No le gusta? No me gusta. Pero si es medio culo tampoco. Es igual, nada, eso que se lo ve a su mujer. No los he visto más bonitos, desde luego. Está curioso. Pues sí, tiene gracia, un poco, un poco graciosillo. ¿Te gusta, no te gusta? No, no me gusta. Bueno, sí, me gusta, me parece gracioso. Se lo ha pensado cuando ha visto el culo, ¿eh? Es la parte buena, ¿no? Es que se le ve el culo al hombre. ¿Qué es eso? Mira a mí cómo se iba de duro, no es igual. ¿Y la foto del torero por detrás? No sé qué opinas, yo me veo qué opinas. Es un cacho de culo que tampoco se ve entero. Bueno, no, pero es que, no sé, hay otras formas y modos que podría ser más... Elegante. ¿Considera ofensivo que se le vea un cacho de culo? No, para nada. No, no. ¿A usted no le gusta que se enseñe? Bueno. Yo justamente no podría decir eso, pero sí ante él, que es un torero, sí. Pero más culo al aire, claro. ¿Más culo al aire? Más culo al aire. Que si fuese una mujer estaría en tanga, que lo pongan en tanga al mostrar el culo también. ¿Usted no tiene opinión o es que el culo lo ha dejado sin palabras? Sí, no sé. Al fin y al cabo es un culo. Es verdad. Es igual que sea de mujer que sea de hombre. Y culo todos tenemos el nuestro. Exactamente. Hay gente que dice que puede ser un poco polémico, no sé a usted qué le parece. No, polémico por qué, no. Ha sufrido un puntazo o un golpe o algo y le ha rajado la talilla y ya está, no pasa nada. Es original, original. Tú le pones un poquito de espejo y ya tienes como el culo entero, ya tienes los dos cachetes. Anda. Hay gente que le parece ofensivo, que no le parece la mejor manera de vender los toros, no lo sé. A nosotros no me gustan los toros. Los toros a mí no me gustan. Cuántos de nada, muchas gracias. Pues pongo el culo al aire y me han dejado a mí y sin la palabra en la boca. ¡Ah!